Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, el caso del jugoso contrato para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo va directo para la PEPCA, a fin de que se verifiquen las acciones ejecutadas por Transcor Latam que pudieran constituirse en conductas de índole penal, así lo anunció este lunes el director de contrataciones públicas, al enumerar una serie de irregularidades, algunas de las cuales dijo había notificado Linktrand desde julio, pero al no recibir respuesta, aseguró que tres meses más tarde, en octubre, asumió las investigaciones. Se trata de un tema que el informe reveló desde mayo, cuando afloró la primera impugnación. Desde ese entonces, dos empresas extranjeras denunciaron falsificación de documentos y este lunes el informe confirmó que una tercera también ha sometido quejas formales por el mismo motivo. ¿Quién estaría detrás de Transcor Latam? Debemos destacar que es desde un principio que su abogado dijo al informe que no darían entrevistas para temas corporativos. Esta dirección general declara la nulidad de pleno derecho del primer informe preliminar de evaluación de ofertas técnicas y el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, lo que implica la nulidad del referido contrato. El director de la dirección general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, fue contundente al señalar en rueda de prensa las anomalías que llevaron a la nulidad del contrato de Transcor Latam. Hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar en el día de hoy ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados con la finalidad de que se investigue la razón social Transcor Latam CRL, a fin que se identifique el beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales, fraudulenta, relacionada con la contratación. Hace menos de una semana, la empresa que colocaría semáforos y cámaras en 335 intersecciones del Gran Santo Domingo, intentó defenderse. Lo presentaron como el equipo que vino al país a defender el contrato de Transcor Latam para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, según la nota de prensa del jueves, para defender la honra de la compañía Transcor LP, demostrar su capacidad y experiencia, informar a la sociedad dominicana que esa empresa es líder en la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas para sistemas de movilidad y transporte. Es importante destacar lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcor Latam, que a una contención rigurosa del gasto, integrándola con una exigencia de carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. Rey Cuesta, según el comunicado, es vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcor LP. Tuvo a su cargo la lectura de las declaraciones, imágenes que fueron enviadas a la prensa editadas, o sea, un fragmento de apenas un minuto ocho segundos, lo que dejó a los periodistas sin la oportunidad de cuestionar a los extranjeros. Del trío, dos fueron denominados como ejecutivos consejeros. Juno J. Lee, según la nota, cuenta con 15 años de experiencia en el sector federal del gobierno de Estados Unidos. El tercero, Jim McDonald, señalaron es un exoficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y ex agente del FBI. Sin embargo, no dijeron contaban con experiencia en la instalación y mantenimiento de semáforos. Es también nuestro deber expresar nuestra profunda decepción frente a decisiones tomadas por la Dirección de Compras y Contrataciones de la República Dominicana, que afectan directamente a nuestra empresa, a su prestigio internacional, pues actualmente tenemos varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo en el campo de la movilidad y tecnología de tránsito. Ya para el miércoles en la noche, Noticias S.I.N. y El Informe revelaban que este trío, especialmente Cuesta, nada tenía que ver con Transcor LP, empresa matriz en Estados Unidos que presentó una de las cuatro denuncias entre mayo y agosto que provocaron que la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendiera la ejecución del contrato. En la página web de Transcor LP, Cuesta no aparecía entre su extensa lista de directores y vicepresidentes. Igualmente revelamos el contenido de un nuevo escrito de 14 páginas de los abogados de Transcor LP dirigido a la directora interina de investigaciones y reclamos de contrataciones públicas, ratificando su denuncia de falsificación. Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. Al día siguiente de las revelaciones, el director del Intrant, Hugo Veras, anunciaba que tomaría una licencia sin disfrute de sueldo, esto menos de una semana después de haber insistido en defender el proceso. El primero de noviembre, mediante un escrito enviado a Carlos Pimentel, director de contrataciones públicas, el Intrant manifestó, tales documentos se presuponen aportados de buena fe y revestidos de legitimidad, añadiendo que los hechos notoriamente reflejan un conflicto de intereses entre agentes privados. El 6 de junio del 2023, esta Dirección General notificó al Intran las denuncias presentadas por Transcorp LP, Sistema Integrado de Control, Sistracorp Latinoamérica. Aún cuando, en un ejercicio de buena administración y considerando el principio de coordinación y colaboración previsto en esta ley, esta Dirección General comunicó al Intran la denuncia presentada, pero al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta del Intran sobre ese particular. Él no estaba obligado a suspender el proceso, eso es cierto, pero las buenas prácticas nos indican que en cualquier escenario donde se contesta, por ejemplo, un documento tan importante como el que te da a ti la prueba de una experiencia que tú no tienes y que alguien diga, y especialmente si ese alguien es quien supuestamente suscribe ese documento, diga que él no suscribió ese documento. El abogado Francisco Álvarez Martínez es experto en la Ley 340 de Compras y Contrataciones. Evidentemente por un tema de prudencia hubiese sido interesante que la institución por lo menos iniciara internamente algún tipo de investigación, llame a la persona que denuncia, llame a la persona que presentó el documento, para tratar de llegar, entre comillas, a una verdad objetiva dentro de ese proceso que le permita, en casos como este, decir, bueno, yo hice lo que podía. Una segunda misiva pedía la variación de la medida cautelar que suspendía el contrato, pero el Intrant la retiró este pasado viernes. Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Aunque los conflictos iniciaron con la objeción al pliego de condiciones, algo que el informe dio a conocer en mayo, la madeja fue creciendo. Una vez adjudicado el contrato en mayo y antes de su firma el 19 de junio, el proceso recibió dos denuncias, el 7 y 12 de ese mismo mes, ambas por falsificación. Este es un ejemplo, señores, de las cosas que pueden ocurrir y que han ocurrido en el país en otros momentos, que ponen en juego el patrimonio nacional, ponen en juego al Estado dominicano por, ya sea en algunos casos, por intenciones fraudulentas o intenciones corruptas, o ya sea por descuido, minimización de las cosas. Miriam Díaz es miembro de Participación Ciudadana. Uno no se explica cómo es posible que todavía ese tipo de cosas se sigan repitiendo y que no sean más cuidadosos los incumbentes de estas instituciones estatales, sus comités de licitaciones, su consejo jurídico, todas las instancias que deben actuar para garantizar el interés nacional en cualquier contrato que se firme. La empresa Transcor LP ratificó a través de la firma de abogados Pellerano y Herrera la denuncia interpuesta ante contrataciones públicas en junio, señalando que con posterioridad a la adjudicación, se enteró que la propuesta ganadora realizada por Transcor LATAM utilizó indebidamente informaciones sobre la suscrita que no fueron proporcionadas por esta, sino que algunas de ellas fueron instrumentadas de manera falsa y fraudulenta y otras obtenidas de fuentes de público acceso. Efectivamente, el informe encontró fácilmente en internet el brochure del proyecto que Transcor LP realizó en la ciudad de Nueva York. El mismo fue incluido en la oferta técnica de Transcor LATAM. No serían los únicos documentos de dicha oferta técnica que encontraríamos en la web. Por lo menos cinco proyectos de otra empresa, Econolite, presentados por Transcor LATAM como aval, también los encontramos fácilmente en internet. Si el documento utilizado para la adjudicación es declarado falso, ya sea por un tribunal penal en caso de que una de las víctimas de esa falsedad actúe en esa forma o en base a la ley de compra y contratación a la 340.06 que también permite que detectado una falsedad se pueda perseguir el contrato que se generó mediante ella, evidentemente también se abre otra rama de responsabilidad que pudiera involucrar a los funcionarios públicos que estuvieron participando en esa licitación. Es decir, el Estado puede atacar a la empresa que entre comillas los engañó y puede también atacar a los funcionarios en caso de que se compruebe de que fueron parte de ese esquema que facilitaron ese engaño. Solo el hecho de que esa empresa internacional con toda esa experiencia que tiene haya sido tomada para utilizarla ilegalmente en ganar un concurso nacional, eso constituye un fraude y las personas que hicieron eso deberían ir preso ya. Al regreso, detalles específicos de las falsificaciones que enumera Transcor LP de Nashville, Tennessee. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. Gracias por ver el video.